Música Y ahora estoy con Ivana, la ganadora de la primera temporada de La Voz Kids Ivana, bienvenida siempre a las cámaras de Cero X3 Muchísimas gracias, muy relajada, así como acá, así toda relajada con mi amiga Así muy feliz de estar aquí y pues feliz, feliz Es la ganadora que se siente, que se sintió ganar Y después de todos los premios que te dieron Sentirse ganar es una meta para mí, súper feliz de todos los logros Y de poder conocer a personas tan maravillosas y de pasar tiempos tan alegres Y pues no le digo a todos los niños que voten toda su magia y la den toda Y que es una experiencia que no se pueden perder ¿Cuándo ganaste Maluma que te dijo? Cuando gané Maluma que me dijo, iba, yo te dije que íbamos a hacer historia Iba, no me puedo ir sin que me cantes un pedacito de alguna canción Y bueno un saludo para todos los oyentes de Iba Gay y de Cero X3 Les mando un saludo gigante a todos los oyentes de Iba Gay, a todos los que visitan esta hermosa página Y Cero X3 para todos Y estoy ahora con una persona Cero X3, Andrés Cepeda, bienvenido a las cámaras de Cero X3 Un placer estar con ustedes, ¿cómo me les va? Muy bien, muchas gracias Andrés, La Voz Kids, segunda temporada, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy contentos, ya empezamos las audiciones a ciegas Llevamos apenas una semana larguita y ya tengo mi equipo casi completo Hay muchísimo talento, estamos pasándolo muy bien con mis compañeros, con Fanny y con Juan Nos estamos divirtiendo mucho en esta temporada y esperamos que ustedes también se conecten con nosotros Y se dejen invitar por este programa que nos hable de cosas tan bonitas y tan positivas ¿Y qué criterios tienes para poder tener los niños o para poder aceptar a los niños? No, básicamente que canten bonito, que estén afinaditos, que se les noten las ganas de estar acá Queremos niños que realmente quieran cantar y por fortuna son muchos los que tenemos Y básicamente eso es todo, porque recibimos niños que cantan todos los géneros Queremos niños que cantan vallenato, niños que cantan urbano, que cantan pop, que cantan balada, que cantan música folclórica, absolutamente todo ¿Y qué te faltaría en tu grupo? ¿Qué tipo de género que faltaría en tu grupo ahorita? No, en estos momentos lo tengo muy completo, tengo 5 cupos, pero tengo todos los géneros Tengo vallenato, tropical, tengo folclor, tengo música llanera, tengo música del Caribe Tengo niños que vienen del Nariño, tengo niños que vienen de Bogotá, de Barranquilla, mira, de todas partes, estoy súper contento Y Andrés, ahorita estamos en Amor y Amistad, cuéntanos, ¿tú le cantas al amor o le cantas a la amistad? No, yo siempre le canto al amor, esa es mi característica, ustedes me conocen como un cantante romántico Ese ha sido siempre el norte de mi carrera, la amistad cabe dentro del amor, porque es una manera de querer Y en estas fechas, Ibagué está muy emocionada, porque nos vas a visitar, cuéntanos de esa visita que ya vas a hacerte a casito Vamos a estar este 25 de septiembre en Ibagué presentando uno de los conciertos de nuestra Mil Ciudades Tour Espero que nos acompañe, vamos a pasarla delicioso, tenemos preparado un concierto muy lindo que estamos llevando No solamente por Colombia, sino por muchas partes del mundo, así que no se lo pueden perder y tampoco se pueden perder la voz, kids ¿Nos darán algún adelanto de lo que los ibaguereños van a esperar en la estación el 25 de septiembre? Les tengo todo guardado como sorpresa ¿Algún bolerito? Varios Un saludo para todos los clientes de Cero Estrés Un abrazo para toda la gente que nos vea a través de Cero Estrés, yo soy Andrés Cepeda, nos vemos pronto en Ibagué Un saludo para todos los clientes de Cero Estrés